Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Get The Year Revelator. Me voy a coger a Kai, que es mi personal favorito de la saga, aunque desde el pasado 3D no me gusta mucho el lado femenino que lo han puesto. Y nada, deciros que pensaba que estaba jugando en fase, porque no entiendo por qué pone con, pero estoy jugando normal, siempre está jugando normal. Me extraña muchísimo, de luego, en el primer vídeo. En fin, vamos a jugar y disfrutemos de todo esto. Mira qué maravilla, qué bueno Rokuton afeminado. Pero hijo mío, ¿por qué tienes ese pelo? Que creo que han tenido el pelo corto, creo que se han cambiado porque hay uno parecido en el BlaBlu, que igual que éste, y le han dejado el pelo así largo y en plan coleta y yo que sé, para hacer chiste la gracia. Y ya está, no tiene mayor misterio. Qué maravilla es, es que está de puta madre como se ve todo esto. Yo no sé si el día que saquen un BlaBlu, lo harán, bueno, no lo harán entender porque los sprays son en 2D dibujo a mano. No creo, pero yo no sé si BlaBlu sacará alguno. Bueno, si BlaBlu está en alguno, que es entre veces, que supongo que saldrá más adelante aquí en Europa. Pero los ojos los están puestos en Girtia, de luego. Las cosas como son. Girtia a tope. A tope o a lope. Pam, pam, pam. Bueno, pues empezamos nuestro primer combatillo. Anda, lo he quitado sin querer, creo. Anda contra el Lido y todo. Ya de repente, mira, son parecidos. El Lido es más alto, creo. Bueno, es que el padre está un poco más acachado, ¿no? Y ahora se llama así, pizquero, ¿eh? Igual que tiene apellido y todo. El Lido es que es un Yeh, y todo el Lido nunca envejecerá, nunca se morirá, ¿eh? Un chico más año. Y el padre, muy gante que lindo, ¿eh? Como es placer. Como lo dejó, me dice, voy a morir antes que mis hijos. No, o voy a morir viendo a... No, mi hija me... No, no voy a estar vivo para ver a mi hijo morir, ¿eh? Que decía, no voy a estar vivo para ver a mi hijo morir. Algo sin era, ¿eh? Ves que guapo Sky, es que en verdad, aunque esté femenina, está guapísimo, ¿eh? Pero es que no hace porque pone con level y así, que no lo sé. Se da la puntuación, el ranking de este combate. Y además, Sky tampoco no está tan petado, tío, como Sol. Porque Sol que tiene una supercadera, superestrecha y unos torzos y unas cosas que está deformado totalmente. Sky tiene una postura más normal. Bueno, llueve como hace Sky, pero anda, ya no sabes, ¿eh? Ya lo quito al principio y ya me queda sin veras. A ver si me hace cosas este, ahí está. Es que no me acuerdo, antes hacía un montón de cosas. Pero claro, ya no me acuerdo todo lo que hacía. Tenía Zuma y Atosa Poderosa, pero... Ya no me acuerdo, claro, en 30 segundos no da tiempo de muchas cosas. Descargada, por maravilla y tal. Qué maravilla que se ve. Está pegando un octavo, he visto octavo que se ve en HD totalmente. Qué guapería, ¿eh? Esto es una maravilla, pero totalmente... Qué puta maravilla este juego, ¿eh? Joder, es que me pongo hasta cacho un montón, ¿eh? Me cago en una puta. Esto es una maravilla, ¿eh? Hay veces que me ponen más personajes ficticios que reales, ¿eh? Bueno, reales me ponen un set también, pero... Que hay personajes que me encantan en el mundo del videojuego, ¿eh? Lo bien que se ve y todo, ¿eh? Bueno, ya en la siguiente relación de consola sabe cómo se verá. A veces veo que tengo que buscar yo una buena moza para chupar a sangre siempre. Qué romántico, dice. Ahí te vi la caña, ¿eh? A todo piel agarrope, ¿eh? Tengo que ponerme un día a vender a combo. Aprende un poco más con los personajes. Pero es un día que tenga más tiempo. Y me pasa ya el modo arcade, ¿eh? Y me concentré por ahí por luego. Me voy a concentrar en caña. Pero aprendo un poquito los movimientos, me meto en online y pum, pim, pum, ¿sabes? Y ya está. Qué maravilla, ¿eh? Hostia, la tensión es que la tenemos a tope, tío. Oh, tío, al menos pudiéramos hacer nada más y llevarlo. Qué guapo, ¿sabes, eh? Qué elegancia, pero extremísima, ¿eh? Y ese ya costado mirando, ¿eh? Pues mira, que es lo que te queda. Mirad a la mitad. Cuanto combate. Me imagino que el último combate será contra Soul, supongo, ¿no? O no sé. Cierto, tengo que mirarme cómo debloquea a Dizzy y además. Pues lo voy a mirar antes de acostarme, desde luego. Qué guapo es este escenario, esto oscuro, ¿eh? Y las sombras personales que vivís de sienta. O a ver, si vosotros sabéis ya cómo se desbloquea a Dizzy y a otros personajes, decídmelo. Sé que hay un personaje exclusivo de reserva. Que ese personaje solo se desbloquea con la reserva, creo. No sé si se podrá comprar o no sé. Es que me apetece tampoco gastar dinero en comprar personajes. Es que no se puede. Porque es difícil. Es que hay un personaje exclusivo de oro, no sé. Pero como no viene un personaje que me parece. Si yo le digo, no le digo. Uy. Es así. Es que mi personaje. No me parece. No, no, no me parece. está hoy en toda la nación prácticamente, pero con eso era un año antes y veo un poco adelantado tiempo. Tengo aquí unas cosas que me salen de caspa que madre mía, tía, esta era la mano del antijuego, del fin, creo, y la espada esa que se ha puesto nueva, creo que era la última, creo o no, no sé, si no la parecía, creo que sí, la cosa es que la han hecho un remodelado, creo, creo, no estoy seguro, hijo de puta, ya estamos ganados, qué maravilla, es que se ve guapísimo, madre mía, y RoboKai, yo no necesito ponerla en este juego, ¿no? Mira, esta me la quería coger, os dije que iba con una tija me acordaba al verla, esta la han metido en esta entrega nueva, porque en el signo salía, esta me la he gustado mucho, esta me la he gustado mucho, esta es la comida, ella tiene un, un jugudón creo que era, de hucha de alcancía, qué chulo se ve, con los pezones bien, tía, se bien empítonas, madre mía, esto ya está provocando aquí todo, a mí no me cuesta historia, no hace en esta mujer, a ver, con chiquillas, que nada más que te quedas quieta, va a estar enamorada de mi calle, es que nada más, los azules, nada más, y Rubio y todo, qué maravilla, ahí está, a chuparla, llora chiquita, llora, no te queda otra, pero no tenemos combate, obvio, combate va súper rápido, antes la peli dota estaba esta más carga que la más, ahora va a hacer una escena y todo, y por qué sale este hombre, no, pero, está bastante suave este escenario, está bastante suave este escenario, disculpadme, había pillado, es que es a las 3 de la mañana casi ya, estoy jugando para dejar un poco de ventaja para mí, para preparar vídeos, que no me ha dado tiempo mucho preparando unas cosas y otras, está otro día editando, y lo que voy a hacer es que, cuando me despierte paso el Charter 4, plá 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 plá, que esta semana sale Antón Tico, Mario Sony, sale el Odin Spear este, sale de la colaboración de Shin Megami por persona, no, por Fred Emblem, y de Balangain sale varias cosas interesantes también, el Transformer este raro, que creo que es una especie de shooter, ya está lo de las mesas, y hay uno gordo y todo, esos son los que revivieron el monstruo en el finaito, bueno, pelea, quien cree que la tendrá más que la de los dos, Caio o el Potekin este, el Potekin picha corta, o al menos más tonto y todo eh, tiene una manguera ahí, que chungo eh, Venga dale caña, pa pa. Pa 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 pa. Tía, este está cayo ahí y todo, a ver si dav Michaelize mi hace la media, a ver siowym hacía Magia, a ver la Media cabrón. azul gryml. tercio puede tener suelo ya. Tanta X y tanta Z que tiene encima. Estaría guapísimo un día hacer un cosplay de Ekai. Uff, qué guapo sería, pero el cosplay cuesta mucho tratarlo de hacerlo ese. Está guapísimo, eh. Qué maravilla. Hace tiempo ya que no vea cosplay de Getty Yeah, eh. Mira que está muy de moda últimamente. Prácticamente es un periodo de la flu y todo. Qué maravilla. ah y y y y y y y bueno, te pones a charlar, a charlar, yo ya no sabía ni yo ni qué hablar, que os cuento que estás charlando mucho Kai, ¿por qué me charla? ¿por qué le cuento tu historia el tío este? si te quiere matar, cárgatelo, cárgatelo, habéis visto como improviso, de repente es que hablo lo que representa Zenagoño, eso así con la mano y eso también Kai todo, debería estar grabándome lo que pasa es que hay momentos que tengo los pelos más feos y no me grabo y ya por eso en sí ya no me he ido grabando mientras juego, por el tema esto más peinado y demás tengo que ver el capítulo de Dragon Ball Super, que me lo veré mañana también mientras renderice algún vídeo o lo que sea, mientras renderice un chart y que sube ponme ver unos cuantos capítulos de anime y ya está bueno, a ver qué hace, ah no, eso es el enemigo final porque es ninja este tío tanto el protagonismo tiene a este, qué raro, ¿no? no será claro que la tía se hace la mala, estoy hablando de Soda, esto es siempre el resumen de la conspiración de la tía que parece un puto manga, eh, parece esto es un anime tal cual, tío, que te dé más perfecto, eh eh, ahí está el ninja de repente, eh tú pongo que el ninja ahora mandala más alabaro el ninja que tiene problemas con la droga y todo, no sé si a día de hoy seguirá teniéndolo o no, porque eso era su historia del primer juego exactamente no sé qué quiere, supongo que estará defendiendo la mala o la maldad o lo que sea o mirando su propio interés nada, ahora que le prea nada, vamos, va de caña anda, hijo de puta, no voy a ver cómo, tía cuidado, como que me ha hecho hoy un momento, ¿no? no, pero yo lo trinco bien al nota ahí arriba, eh no se me escapa ni un momento, eh tú puedes llamar es que te llamo a Tereito Barte, que te pasa el tiempo y todo, ¿sabes? ¡ya! ¡ya! se ha quedado rebanado en el sitio y todo, eh, hijo de puta uy, que liberada está, sin querido vete a tu casa, tengamos la fiesta, va, hombre ¡ya! no, no se ha quedado en el sitio yo quería saber tu me esperaba de ser te acertado, es verdad bueno, la 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 es así ¿que no responde a que el hecho aún no terminó? pero ahora no hay ni todavía lo que tú es n c eso bueno chip chipichop, son los mejores chipichipichop, rescatadores de manda mucho seguramente vaya ay perdonadme seguramente muchos de vosotros no recordáis la canción de esa que era una serie de Disney, que estaba en Disney Channel, creo que era y era de rescatadores, creo que era de Disney Channel donde estaba, que lo estaba ante cuando era público se acabó o no? vamos a hacer una escena es humano? el kunai es lo que cogía yukulin, no, es que el grau usted no lo viste, porque modo historia estaba yo grabándolo pero claro, modo historia es todo vídeo, todo vídeo guapísimo, pero claro, esto no hay pelea, por eso no lo grabo y creo que salió del kunai, en fin, yukulin, es que yo me despido ya, que está terminado, hasta la próxima suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré, a la de una, a la de dos y a la de tres